Poco más de tres horas llevó a elementos de bomberos de Cajeme, Guaymas y Vacum sofocar el incendio que se originó en una toma clandestina del poliducto Guaymas-Obregón de Petróleos Mexicanos. El incendio inició aproximadamente a las 10.10 de la mañana de ayer y fue sofocado a la 1.15 de la tarde. A través de un comunicado, la paraestatal informó que los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 40 de la carretera internacional tramo Ciudad Obregón-Vicam, por lo que activaron un plan interno de respuesta a emergencias. Empleados de la empresa en Guaymas y Ciudad Obregón suspendieron el flujo de combustible a través del poliducto para que elementos de bomberos, protección civil de Guaymas y empleados de Pemex trabajaran en sofocar el incendio. La empresa dijo que la zona se encuentra resguardada y no se reportaron lesionados. Osvaldo Villagrana Amaro, jefe del Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, detalló que el incendio se produjo luego de que personas que manipulaban una máquina retroexcavadora lesionó el ducto. Se aplicó, dijo, un material especial llamado AF3 que se utiliza para sofocar fuego derivado del petróleo, el cual genera una capa que separa al combustible del oxígeno e inhibe la ignición. Pemex precisó que el área jurídica de la paraestatal tuvo conocimiento de los hechos y presentará en las siguientes horas la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal para que inicien las investigaciones correspondientes y así deslindar responsabilidades. Pemex invitó a la población a denunciar tomas clandestinas y otros hechos ilegales que atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro a las comunidades. El número telefónico es 01800 228 9660. Con información e imágenes de Eduardo López para elimparcial.com, Daniel Ríos.